está, no, indudablemente, está detrás de la candidatura. Más es que para ellos resumió lo que era la unidad. Sí. Lo dijo él, ¿eh? Todo bien con Scioli, todo bien con Guado, todo bien con Juan Grabo, pero... Sí, igual quedó bastante arafo en la distribución de... Sí, quería hablar de eso. De las listas, ¿viste? Hace tiempo ya que quedan afuera. Hace tiempo que resignaron ese rol en la política. Fíjate que el único que entró en Provincia de Buenos Aires con expectativa de ingresar es Manrique. Manrique, claro. Que, digamos... Pero no manpaco por el viejo Manrique. Claro, pero... No se llama Francisco. Que además, si vos lo mirás, Rubén, tiene un alineamiento más cercano a la cámpora o al cristianismo, digamos. Es verdad, es verdad. Y los intendentes de todo esto... Acá hay que juntar voluntad de Papu, ¿eh? Porque la pelea es una pelea fuerte. Y lo tengo Juan Zabaleta, intendente de Urlingar o Harlingar. O Harlingar. Juan, Jorge Rialde de Radio 10, buen día. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien. Saludos a toda la vieja en Chatemena y al equipo. Gracias. Bueno, recién contábamos. ¿Cómo está la salud? Mejor, Juan. La verdad, mejor. Después de dos meses... Bueno, parecés mi abuelo. Todo el mundo se pregunta por la salud. Se preocupan por mí. Bueno. Hay que cuidarla. Hay que cuidar la salud. Hay que cuidar la salud. Mucho, Juan. Mucho. Hay que cuidarla. Uno puede dar cuando se cuida también. Hay que cuidarse para seguir dando. Exactamente. Hay que cuidarse. Por suerte ya estoy mucho mejor. Ya estoy laburando, que no es poco, Juan. ¿Cómo es? ¿Cuál era? Recién, bueno, Daer dijo, la CGT y si celebra lo de masa porque es el símbolo de la unidad. O sea, Juan, vos personalmente y los intendentes, ¿lo ven igual? Tenemos fórmula y ahora hay que trabajar y hay que gestionar. Y es a partir del trabajo, Jorge, y del desafío cotidiano que tenemos aquellos que gestionamos de seguir intentando poner esta Argentina de pie, con las dificultades que tenemos. Pero entendiendo que Sergio representa no solamente la unidad, que es importante, pero que por ahí no es suficiente, sino también la capacidad de gestión, el trabajo que viene haciendo y también el coraje, ¿no? Porque hay que agarrar la economía como la agarró más en su momento. Muy difícil para poner la locomotora arriba de las vías, ¿no? Para ponerla y para que vaya derecho. Yo laburé con Sergio. Yo trabajé con Sergio cuando Néstor fue presidente en ANSES en el año 2004. Y viví con masa, con masa en su gestión, a partir de la decisión de Kirchner también, pero implementándolo, la recuperación de la mínima de los jubilados, 15 aumentos por decreto, después el plan de inclusión jubilatoria. Yo esto lo cuento porque hoy hay más de 5 millones de jubilados que pudieron jubilarse porque hubo una moratoria, no porque se les regalaron a nada, muchachos, sino porque en su momento el Estado dejó de controlar a las empresas que les hicieran que cómo... De ver cómo le hacían los aportes a aquellos que habían trabajado 30, 35, 40 años, porque nadie pudo dudar que llegaron a jubilarse 60 años las mujeres, 65 de los hombres, habiendo trabajado como trabajó tu viejo, como trabajó el mío. Ahora, no le hacían los aportes, el Estado miraba para el costado. Y ahí hubo todo un camino de recuperación, ¿no es cierto?, y de reivindicación a más de 5 personas que lo trabajamos con más en ANSES, la movilidad jubilatoria de los aumentos por ley, la recuperación del sistema de reparto, su gobierno en Tigre, laburando mucho, le puso un pacto a la política de seguridad y de prevención de la seguridad que hoy todos llevamos adelante. Y un tipo de consenso en la Cámara de Diputados que se necesita, ¿no? Se necesitan dirigentes que hablen, que dialoguen. No tirar tanta piedra, a veces, al cohete, y dialogar un poco más, porque cuando el gobierno necesita leyes, y vos no tenés mayorías, las mayorías hay que construirlas, porque el gobierno necesita herramientas para poder gobernar. Así que eso es masa, eso es masa, y también está Juan, ¿no? También está Juan Grabollo. Claro. También está Juan. Yo con Juan laburé, fui ministro 14 meses. Claro, sí. Yo con Juan, como parte de una de las organizaciones sociales, pongo en valor la labor de Juan, la labor de Juan, de todo su equipo, de las unidades de gestión, de las cooperativas, de la Federación de Cartoneros y Recicladores, de la incorporación de los que estaban afuera del sistema a un lugar en la economía popular. Así que, bueno, para adelante. Ahora es para adelante, hay que ganar. Porque cuando vos ves lo que también dicen los que pretenden gobernar la Argentina, preocupa, ¿no? Preocupa, asusta. La verdad que es tremendo, tremendo esto del arancelamiento de las universidades, de que van los extranjeros, de que no sirven para nada, de que van a vender órganos, de que van a dolarizar. Es tremendo, ¿no? Es que la Argentina, ¿no? Eso también ayuda, ese panorama también ayuda, Juan, esta radicalización absoluta de la oposición, con esto que vos decís, de venta de órganos. El espanto. Los une el espanto. Ayudó, digo, más de un lado, y esto, ¿ayudó? Ayuda, sí, también, que nos une el espanto también ayuda. Sí, claro. Todo ayuda en política, todo ayuda en política. Oiga, pero, digo, pongamos centralidad, nuestro gobierno tuvo muchas dificultades internas con niveles de tensión que a veces no hacían falta, que no tenían sentido, que no hacían falta, que había que debatir y discutir, pero que había que salir a hablar con Antonio, con Clarita, ahí de Barrio Mitre, que no le alcanza la jubilación, para decirle que lo vamos a llevar a mejorar la jubilación, y a que tenga mejor obra social, a la que funcione mejor el PAMI. O sea, en definitiva, digo, démosle centralidad a lo que estamos haciendo, y a que los dirigentes que tienen responsabilidades también tengan centralidad en fortalecer, no solamente a nuestra fórmula, sino también al ministro de Economía, que va a estar gestionando, y que la verdad, sin antiojeras ideológicas, sin antiojeras ideológicas, se sienta con el Fondo Monetario para hacer un replanteo del acuerdo, de ese maldito acuerdo, pero también viaja a China para traer inversiones y seguir ampliando líneas de producción y generando trabajo, y obteniendo trabajo a partir de la llegada de dólares y inversiones, ¿no? Así que, digo, pasamos, demos centralidad y pongamos las cosas en su lugar en esta etapa en donde los argentinos van a empezar a mirar un poquito más de cerca ya la campaña electoral. Juan, ¿tienen claro que de ganar, de darle otra oportunidad a un gobierno peronista, tiene una deuda grande con la gente, ¿no? No, sin duda, sin duda, la verdad que vinimos a resolver parte de sus vidas después del desastre del macrismo, que no hay que olvidarse, y de ese acuerdo con el Fondo Monetario, pero gobernamos nosotros y queremos seguir gobernando, y ahí hay que claramente hacerse cargo de bajar la inflación, hacerse cargo de que una Argentina que genera empleo mejore los salarios, de seguir trabajando para que la gente se sienta más segura con las distintas políticas que hay, no solamente de prevención de la inseguridad, sino de abordaje en la integración, ¿no es cierto?, en la inclusión de las pibas y los pibes, ya que hay que elaborarlo con los clubes de barrio, con las escuelas, pero bueno, sintetizamos, digo, siempre digo, no, por suerte Cristina Fernández de Kirchner está siempre un escalón arriba, ¿no? Un escalón arriba del debate chiquitito, de la cortita, ¿no? Como Cristina está un escalón arriba, perdón Mauro, ahí te dejo, como Cristina está un escalón arriba, logramos sintetizar y logramos una fórmula en donde hoy estamos todos militando casa por casa y barrio por barrio, escuela por escuela y demás. Y sabes que el pueblo peronista por lo menos celebra que hayan logrado esa síntesis. Ahora, recién hablaste, Juanchi, de un tema que me parece sensible, y yo no quiero evitar preguntártelo, pero porque me parece que es importante también para dejar en claro, hablaste de tensiones internas innecesarias en muchos momentos del gobierno, y yo no sé cómo lo ves vos, pero el sábado pasado el presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires te hizo un acto en tu territorio para promover la candidatura interna de alguien que se presenta como una alternativa dentro de lo que sería la posibilidad de una reelección tuya. ¿Cómo viste eso? Primero está muy bien que haya alternativas, está muy bien que el peronismo se movilice, está muy, pero muy bien, muy, pero muy bien. Yo lo veo como una cuestión natural, lo conté varias veces, lo conto ahora, me plantearon ir a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social allá por julio del 2021, el presidente, la vicepresidenta, Sergio, también el diputado aquí, y yo que soy un servidor público, un militante 24 por 7, no dudé un solo minuto, pero también cuando me fui le dije a mis vecinos que volvía, que volvía porque yo tengo un arraigo tremendo con mi pueblo, porque lo quiero, porque vivo en un barrio, porque me dio la oportunidad de ser intendente, que es un trabajo y es una tarea y es una vocación tremenda. Bueno, cuando me tocó volver tuvimos algunas dificultades, algunas cuestiones que generaron tensión y yo gobierno, Jorge Mauro, yo gobierno, y cuando gobierno el dirigente peronista toma decisiones, conduce, arma su equipo y arma lo que crece el mejor equipo para llevar adelante la mejor gestión, que es donde yo miro, yo miro 189.612 habitantes, según el censo 2022, que represento en Urlingan. Yo nunca le pregunté a nadie cómo piensa, sino qué es lo que necesita. Y bueno, y era natural que esto se definiera, que sea un trámite, que pase pronto, y que Urlingan tampoco tenga que ser parte de un retroceso como vemos. Pero me estás gambeteando igual, te pregunté otra cosa, no te pregunté por Urlingan, te pregunté otra cosa, te pregunté cómo te cayó que Máximo te arme un acto en el corazón de Urlingan. No, pero yo te lo contesté y vos sos un gran periodista. Yo te dije también que los dirigentes importantes de nuestro espacio tienen que tener centralidad en los temas importantes. O sea, que se ocupe de lo que se... Centralidad en los temas importantes, no en venir a hacer una campaña interna, porque la verdad en algún momento nos gustaría como peronismo volver a gobernar 3 de febrero. Y Juanchi cuando... Nos gustaría como peronismo volver a gobernar San Miguel. Entonces, para eso hace falta que nuestra fuerza política ponga todo su esfuerzo, ponga todos sus dirigentes, ponga todas sus propuestas, ¿no es cierto?, en lograr recuperar espacios. Nosotros tenemos que ampliar. Yo viví al Néstor Kirchner que un día armó la transversalidad. Y muchos dicen fracaso. Bueno, no podemos decir que fracasó por Cobos. Porque claramente digo Cobos. Pero la transversalidad no fue un fracaso por Cobos. La transversalidad en su momento, con Néstor a la cabeza, lo que hizo fue ampliar, ampliar, ampliar y que intendentes todos de distintos partidos políticos fuéramos todos hacia un mismo lugar, que era en su momento la generación de empleo, la baja de planes sociales, los programas de infraestructura pública, digo, comenzó a hacerse la obra de cloaca, de agua potable en todo el país. Y ahí él logró alinear, a partir de la gestión y de una propuesta concreta, a las mayorías. Nosotros tenemos que gobernar para las mayorías, para las mayorías, y no para las minorías. Cuando Máximo Kirchner habla de... Ah, ahí va. ¿Cómo estás, Juanchi? Andrés, la no te saluda. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien. Cuando Máximo Kirchner habla y le pide explícitamente a Cristina Kirchner que vaya a hacer campaña, ¿te parece que le está pidiendo que vaya a hacer campaña por Unión por la Patria, o por los candidatos de la cámpora que eventualmente tienen interna con algún intendente, como es el caso de Burlingham? No, también lo traté de expresar. Cristina está en un escalón arriba. Está en un escalón arriba. La misma Cristina que, más allá de las situaciones, logró en su estrategia que el peronismo volviese a gobernar. Y ella misma lo dijo, este gobierno es superiormente mejor al gobierno de Mauricio Macri. Y la misma Cristina que no dudó un solo minuto en sintetizar hace 10, 15 días esto que hoy a todos nos motiva para trabajar y para seguir tracentando ese camino, ¿no? No, no, en absoluto. Yo estoy convencido que siempre, ¿no? Siempre, Néstor y Cristina abrazaron a su pueblo, trabajaron y, bueno, ¿qué reoyen? De todo lo que representaron durante 12 años. Lo que no hay que enojarse nunca es cuando se opina distinto. Lo que no hay que enojarse nunca es cuando creemos que hay otra forma de construir. Eso no hay que enojarse. Pero, bueno, son discusiones mínimas. Miren, recién venimos de entregar... Yo armé un programa durante mi gestión de ministro que se llama Mirarnos, Jorge, que ¿sabes qué es el programa? Son camiones que tienen estudios, que tienen un consultorio estalmológico y a las vecinas y vecinos le hacemos estudios estalmológicos y en el momento le proveemos los lentes. Está en el mismo camión la fábrica de lentes, ¿no? Hoy a un abuelo, un abuelo no puede, no tiene 60.000 pesos para comprar dos pares de lentes. El deber de cerca y el deber de lejos. Entonces, todo eso se generó durante nuestro gobierno y esto seguramente, si la oposición llega a ganar, no va a estar. No van a haber más camioncitos haciendo anteojos en los barrios más humildes o en un colegio, porque muchas veces los pibes no pueden estudiar, no les va bien porque no ven y porque la mamá y el papá no le pueden comprar el par de lentes. Esto pasa en la Argentina y en la Argentina que gobernamos, pero también de la que nos hacemos cargo en carne propia. Cargo en carne propia. Así que, digo, mirá todo lo que nos falta, pero todo lo que estamos haciendo para poder seguir transformando este paso. Todo bien, Juan, pero ¿cómo te la empiojó la Cámpora a la vuelta ahí a Burlingham? Ah, no, hay que... La verdad que el problema es que tiene más empiojada la vida a mi vecino de Burlingham. Mi vecino de Burlingham tiene empiojada la vida porque el jubilado de Burlingham, como el de la Argentina, no le alcanza la jubilación a pesar de los esfuerzos, porque el jubilado de Burlingham tiene empiojada la vida porque tiene miedo que su nieto vaya caminando a la plaza y le pase algo, o que su hijo que va a la parada del colectivo le pase algo. Bueno, ahí hay que estar. Los dramas y las cuestiones que hoy son graves están vinculadas a nuestra sociedad, no a la política, no a la política, no a la política, no a la política. La política que se enchufe nuevamente, enchufémonos definitivamente con la realidad cotidiana, con la mesa de los argentinos, con lo que se discute, cuando se pone un pedazo de pan y un plato de sopa en la familia, en donde se hablan de estas cosas, de que hace frío en el colegio, de que por ahí vas a parar el colectivo y te roban, de que no alcanza la jubilación, de que tienen laburo pero tienen que hacer mucho a la extra porque no alcanza el salario. Bueno, nosotros gobernamos, pero indudablemente somos los que vamos a transitar el camino para resolver estos problemas, porque lo hemos hecho durante muchos años en muchas instancias de la Argentina. Nos tocó las siete plagas de Egipto, a ustedes ahí, a Jorge y al equipo, la pandemia, la sequía, las guerras, digo, la verdad que gobernar en pandemia, gobernar, construimos un hospital en 45 días, 45 días yo vi levantar un hospital para que no quedara en un pasillo un enfermo de COVID, para que tuviera un respirador y una cama en 45 días, un hospital de casi 20 en toda la Argentina, digo, hoy estamos construyendo un hospital de adultos y adultas mayores, el gobierno nacional, para que los abuelos de PAMI, de Burlingan y de la región tengan un hospital para operarse, para estar en un postoperatorio, para tener un centro diagnóstico. Yo cuento esto porque lo que tienen que hacer los dirigentes de nuestro país es contar estas cosas, hacernos cargo, pero contar y a la apatía del que sale a la puerta de la casa cuando le golpean las manos, a la apatía es contarle esto para que nosotros podamos ser los representantes de la esperanza de nuestro pueblo. Juanchi, ahora vos mencionabas que lo importante es no enojarse, pero después del último discurso de Cristina Kirchner hubo varios heridos, entre ellas Victoria Tolosa Paz que reconoció haberse sentido ofendida, después Alberto Fernández a la que también Cristina Kirchner criticó en público, digo, va a costar un poco esta idea de armar la unidad. Pero ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, no tiene, ya pasó, ya pasó, no, no, paremos de verdad al lado de cada argentino que tiene expectativa y esperanza en el peronismo, ya pasó, ya está, ya pasó, bueno, cuidémonos entre nosotros, no equivoquemos el adversario y el aliado, no lo equivoquemos más, no equivoquemos el adversario y el aliado, el aliado está acá adentro, está acá, con ese tenemos que, con la unidad que no alcanza, la unidad no alcanzó porque en el 2021 no ganamos las elecciones, o sea, no alcanza la unidad, tiene que ser la unidad y el mejor candidato y la gestión y el compromiso y lo que hicimos y de dónde venimos y dejemos de mirar el espejo retrovisor, hay una base hormigonada muy importante y una base muy importante para construir el futuro, pero expliquémosle a los argentinos a dónde lo vamos a llevar, digamosle al vecino del barrio El Destino, che, el año que viene te va a pasar esto si gobernamos nosotros, va a cambiar esto, va a cambiar lo otro, dejemos de mirar también el espejo retrovisor, digo, porque cuando uno mira mucho el espejo retrovisor, digo, no puede, digo, está claro, no, le cuesta mirar para adelante, es mirar para adelante sobre lo que hemos construido que es muchísimo, ¿no? Es muchísimo. Juan, un gustazo charla con vos, te mando un abrazo. Gracias por la charla. Por favor, hasta luego. Juan Zabaleta, intendente de Urlingam. 11.54.